En la segunda parte vamos a presentar una síntesis de lo que hemos dicho hasta hoy y luego en el diálogo podremos aclarar tantos conceptos que sin duda han quedado en el aire sin aclarar. Espero que quede claro que estamos manejando unos conceptos que son trascendentales, unos conceptos de tanta categoría que no solamente el hombre tropieza en ellos infinidad de veces, a lo largo de la historia, sino que el tropezar en ellos puede significar nada menos y nada más que la felicidad o la infelicidad del hombre o el mantenimiento de un mundo en unas condiciones infrahumanas por la sola y sencilla razón de traducir mal la realidad de este mundo. Si el otro día vimos que incluso los temas de la categoría de la revelación, de la creación, de la encarnación, no pueden manipularse al antojo de una cultura determinada o de una época determinada o de una filosofía determinada y que hay que aclararlos constantemente, como hicimos el otro día con la cristología central, viendo que la creación no es más que una primera etapa para la encarnación, exactamente al revés de lo que a veces se dice, que la encarnación es una cosa subordinada al pecado del hombre, que si el hombre no hubiese pecado, ni siquiera Cristo se habría encarnado, con lo cual la creación habría perdido su mejor, su total, logro. Si Cristo no hubiese venido de la creación no estaría lograda, estaría perdida y malograda, con lo cual estamos viendo que la otra teoría es una teoría de principiante. Cristo venía y venía tan esencialmente que si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear, dice el San Juan y San Pablo. Por tanto, no se puede subordinar la encarnación de Cristo al pecado del hombre. El pecado del hombre es una anécdota o una situación humana, una condición humana, que Cristo juró con su venida, pero que de todas formas habría venido exactamente igual. Si esto es así, hoy tenemos que aclarar dentro de lo dicho otro concepto y así nos asomamos otra vez al mundo del cristianismo. Hay un termómetro para medir la cantidad de idolatría que podamos poner en cualquiera de nuestras situaciones religiosas. Al adorar a Dios nos persigue al lado, nos está pisando ya la sombra de lo contrario de Dios, de la idolatría. He dicho que es muy difícil, posiblemente, no es posible, al hombre, por lo menos en la situación actual, adorar a Dios de una forma totalmente limpia, de gangas o de mezclas. Hay siempre parasitando la religión una superstición, una idolatría. Al lado de Dios hay muchos dioses, o en Dios hay muchos dioses, en cuanto al hombre, en cuanto a la adoración del hombre. Si esto es así, podríamos de alguna forma inventar un sistema que pueda medir el termómetro, que pueda medir qué cantidad de idolatría hay en nuestra religión. Desde luego creo que no hace falta de alguna forma inventar un sistema que pueda medir el termómetro, que pueda medir qué cantidad de idolatría hay en nuestra religión. Desde luego creo que no hace falta decir que la pregunta que se sobreentiende antes de mi afirmación o de mi pregunta no tiene sentido. Es que necesariamente en cualquier acto de religión hay idolatría. Necesariamente no, pero actualmente sí. Sí, esto se da por supuesto y es así. Decía antes que San Agustín lo entrevió y dijo que la religión es como virtud, es una virtud la religión, como actitud del hombre, como virtud humana, la religión está sometida al control de la prudencia como cualquier otra virtud. Las virtudes no se pueden practicar ni todas, ni en su totalidad, ni siempre. A veces no lo sabemos, pero no sabemos el tratado de virtud y buscan. Es esencial. La virtud del silencio, que es una virtud, no se puede practicar siempre. Cállense ustedes siempre, verán lo que hacen sus hijos. No se puede practicar. Si arde la casa, no se puede practicar el silencio. La puntualidad, no se puede practicar siempre. A veces se practica menos de lo que toca, pero no se puede practicar siempre la puntualidad. Y así sucesivamente. Y la religión, la religión, como virtud, tampoco es absoluta. Tiene un control y el control es la prudencia. Bien, o sea que la religión se puede practicar de una forma idolátrica. Uno puede poner en sus actos religiosos una adoración. Esto es claro. Tú puedes hacer un acto de adoración de Dios, como puede ser la misa. Y puedes hacer de ese acto, puedes hacer una ostentación, una idolatría de ti mismo. Tú puedes ir a misa para que te vean, es idolatría. Tú puedes cumplir la cuaresma los viernes y además sonarlo con la trompeta, como dice el Señor que no hay que hacer. Es idolatría. La religión, al ser dirigida a Dios, siempre tiene pisándole en los talones la sombra de la idolatría. Y hay que controlarla. La religión es peligrosa. ¿Hay un termómetro para ver qué cantidad de idolatría hay en nuestra religión? Pues sí que lo hay. Y lo tenemos en el cristianismo. Si yo adoro a Dios, y entiendo que la forma con que yo adoro a Dios es una forma perfecta y definitiva, y que por tanto, todos aquellos que no adoran a Dios como yo, no son creyentes, soy idolatría. Esto, en este cristianismo, es peligroso. Recuerden que salieron los apóstoles a predicar en la primera campaña y al volver venían muy orgullosos. Y dos de ellos le dicen al Señor, es bueno, se encontraba uno que no era de los nuestros y que echaba demonios. Y se lo hemos prohibido. Claro. Fíjense que celosos los apóstoles. Prohíben echar demonios. Pues que tienen que los metan. Y el Señor le dijo, es muy mal hecho, porque aunque no sea de los nuestros, si echa demonios, está con nosotros. Y hoy sabemos justamente del cristianismo. El cristianismo que a veces fue exclusivo. En el Vaticano II dijo que todos aquellos que desde Adán al último hombre de la tierra buscan a Dios con sincero corazón, se salvan, y se salvan, aunque no lo sepan, en Cristo. De forma que para ser salvados, y para ser salvados por Cristo, ni siquiera hace falta conocer a Cristo. Como no le conocieron infinidad de personas del Antiguo Testamento, los paleolíticos. Como no le conocen infinidad de personas. Y sin embargo, si tienen buena intención, se salvan. Y se salvan en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Pero miremos de qué manera. O sea, Cristo salva incluso a los que no le conocen. Así pues, un cristiano es aquel que sabe que él adora a Dios. Pero que la forma que tiene el de adorar a Dios, posiblemente revelada, decémoslo, no es exclusiva de nadie. Las otras religiones, las otras religiones, no solamente no se oponen al cristianismo, sino que son formas de salvación cristianas. Hagan la ley, sin saberlo. Yo tenía un amigo, lo tengo, un amigo judío, pero judío de verdad, que hizo la campaña de las guerras de los siete días, y que fue herido, se convirtió en seito cristiano. Y decía, suele decir todavía, Rafael Stern, no sé, no han oído hablar ustedes por aquí alguna. Decía, es que para ser cristiano, un judío, no ha de convertirse. Ha de ser judío de verdad. O sea, que los judíos que no llegan a ser cristianos, es porque no son verdaderamente judíos. Luego, un judío, al profundizar el judaísmo, lo que hace es desembocar en cristiano. Y lo mismo va en cualquier religión. El sintoísta, si no llega al cristianismo, es o porque no oye hablar de él, o porque no es suficientemente sintoísta. Cualquier creyente que lo sea de verdad, a lo mejor no llega a descubrir en que Dios cree, que no hay más que uno. Pero sin embargo, su buena intención le lleva a este Dios. El cristiano es aquel que sabe que de su religión no puede ser una idolatría. De Dios sí. Dios es el Dios supremo y se le puede y debe adorar siempre. Pero de la forma de adoración, de la fuertecita, se puede hacer ídolo también. Este es Dios, y a este se le adora sin fronteras. Pero la fuerza, la religión, la relación con el hombre con Dios, la religión, puede ser idolatrizada. Yo puedo hacer de la religión un ídolo también y poner en lugar de Dios mi religión. Como puede ser, por ejemplo, la adoración de las prácticas religiosas. Tan corriente entre los cristianos. Hay cristiano que de cristiano no tiene más que las prácticas religiosas, lo cual es nada. Se puede ser cristiano sin ninguna práctica religiosa. Se lo acabo de decir. Se lo acabo de decir. Los primitivos, cuando tenían prácticas religiosas, que no eran específicamente cristianas. Pero es que además sucede que si a cualquiera de nosotros le cogen, le meten en una jaula y le sitúan en el desierto durante 50 años, estos 50 años no va a ser cristiano. Y en el desierto no va a recibir ningún sacramento ni va a hacer ninguna práctica religiosa, por lo menos oficial, personalmente, seguro que sí. Eso estoy diciendo. Que se puede ser cristiano sin prácticas oficiales y externas religiosas. Y en cambio, se puede no ser cristiano con todas las prácticas. Así pues, San Agustín entrevió que la religión puede ser encumbrada, no a cuerda que une con Dios, sino a Dios mismo, y uno puede hacer de su religión un Dios. Termómetro. Cuando tú entiendes que tu religión es tan perfecta, que excluye las otras, este es el termómetro, estás en falsa religión. De otra forma, ya que sea más específicamente cristiano. Cuando tú entiendes que adoras tan verdaderamente al Dios verdadero, que esta verdadera adoración que haces de Dios verdadero, te permite juzgar la religiosidad del vecino que no adora verdaderamente a tu Dios verdadero, si eso te lo permite, si lo que tú crees te permite juzgar a tu hermano, estás en falsa religión. En idolatría, Cristo es tajante, no juzguéis y no seréis juzgados. Es la formación más perfecta de la adoración de Dios sin mezcla de idolatría. El que no cree puede juzgar, el que cree poco puede juzgar un poco, el que cree de verdad jamás juzga. Otra vez, por ahí termómetro, vemos cómo estamos hoy de religión y de idolatría. Somos puros idolatras. Los cristianos, cuanto más cristianos son, más propensos son a juzgar al vecino. Esa es la leyenda oriental, desde aquel señor que venía desde el Japón hacia Poniente. Empezó a caminar y de golpe, pues bueno, en Asia, llegaba de la noche y se hospedaba en una casa y llegaban de pobreza. Pero siguió caminando, llevaba dos semanas de caminar, siempre sucediendo lo mismo. Un buen día se le da una sorpresa. Sí, le invitaron a dormir, pero no le dieron de cenar. Claro, se había occidentalizado mucho, estaba en Burjía, por ahí. Bueno, siguió caminando y le daban de cenar, alguno le daban de comer y no de dormir, y al revés. Bueno, y siguió caminando. Y luego un buen día, pues, le dijeron, pues no, ni dormir ni cenar. ¿Qué pasa? Que estaba en el escenario. Y siguió adelante. Y ya, ni dormir ni cenar, él se alimentaba como podía. Pero por lo menos durante el día le iban dando cosas. Pues, me encontraba por la calle, un poco de autostop, un poco. Y de golpe, ni autostop. Y le dijeron, pues ya estás muy en el poniente, estás en Suiza, te acercas a Francia. Hasta aquí bailan los otros. Bueno, pasaron los días más y de golpe le dijeron, cuando se dio cuenta que ni autostop, ni comida de día, ni comida de noche, ni lecho. Pero es que por dónde pasaban los pueblos, la religión, digo, por dónde pasaba, la gente estaba en la calle, lo veía pasar, y hablaban bien. Y yo sí, yo creo que tal vez que hablaban bien, que hablaban con saña, con malicia. Y pregunto, ¿pero dónde estoy? Y le dijeron, estás entre cristianos. Los cristianos no dan nada, no aceptan nada, y encima, a los extranjeros, que no practican como ellos, les critican, severamente. En todo el mundo, desde Asia hasta acá, no había sucedido. Cuando llegó al extremo poniente, entre cristianos de pro, digamos, entre españoles, se encontró que no solamente no daban nada, sino que le criticaban severamente. Cuanto más cristiano uno es, más critica. Lo cual ha de formularse al revés, ¿verdad? Cuanto más cristiano uno es, menos critica. Por tanto, el cristiano que critica es que no es cristiano, lo tiene prohibido. No juzguéis, no seréis juzgados. La religión, cuando se practica sin idolatría, es totalmente liberal. Sabe unos principios intocables, y sabe que son para cada uno, y que algún día serán para todo el mundo. Pero sabe que cada uno interpreta libremente en su conciencia esos principios. Si los conoce, y si no los conoce, vive, lo mejor que sepa, si es que vive bien, claro está. Pero no se permite juzgar. No juzguéis, no seréis juzgados. Digamos pues, que el hombre en tanto juzga, en cuanto poco cree. Cuanto menos cree, más propenso es a juzgar. Y que cuanto más cree, menos juzga. Eso quiere decir que los cristianos que criticamos tan severamente, los que no practican como nosotros, estamos haciendo idolatría de la religión. Veamos pues el final que tienen delante como síntesis, que nos llevará al diálogo. El hombre que produce su propia religión, su propia religión quiere decir su relación con Dios, no Dios. Dios es el término ad-coin de la religión. El hombre que practica, que fabrica su propia religión, tiene el peligro de hacer de la religión una idolatría. Ni siquiera el hombre, y tampoco sus obras, la religión es una virtud del hombre, no tengo para qué decir que Dios no tiene religión, espero que te quede claro. Dios no puede tener esta puerta de cristianos, existe para Dios. Evidentemente, Dios no tiene religión. Es más, Dios no puede creer. Consecuentemente, el ateo número uno es Dios, eficientemente. Claro. ¿Cómo puede Dios creer en sí mismo? Si a San Pablo le ha ido creer este tránsito. Creemos y esperamos ahora. En la eternidad ni creeremos ni esperaremos. Amaremos y se terminó. Por tanto, Dios que está en la eternidad no espera nada, lo tiene todo. Ni cree en nada, si se posee a sí mismo. Dios no es objeto de su creencia. Por tanto, Dios no cree. Así que, el patrón de los incrédulos es Dios. Es que, siento, esto da risa, pero es que es tremendo. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Dios es el patrón de los creyentes. Y de los incrédulos. Los que no creen, no pueden no creer sin Dios. Eso significa nada menos. Nada menos. El patrón de los incrédulos es Dios. Porque Dios es el primero que no cree. Además, los incrédulos no creen por nobismo o por lo que sea. Porque Dios no cree por esencia. Es lo más fastidioso de su deber. Dios esencialmente no puede creer. Los que no creen, será por chulos. O por lo que sea. Pero nunca por una cosa esencial. Dios es esencialmente incrédulo. Así que, tanto los creyentes como los incrédulos, tienen como patrón a Dios. De Dios no se sale nunca, gracias a Dios. Es como para volar no se puede salir, gracias a Dios. No se puede salir del aire para volar. Y Dios es el aire en el que volamos, en el que vivimos, nos movemos y somos. Sepámoslo o no lo sepamos, es igual. Ser ateo es de alguna forma aceptar a Dios. Decíamos pues que Dios no puede creer. Dios es ateo. Para decirlo así, Dios es incrédulo. Ni siquiera el hombre, no solo sus obras, es meta de sí mismo. El hombre supera infinitamente al hombre. Y por tanto, el hombre que cree, de alguna forma, se transforma en Dios. Esto nos lo dirá al cristianismo más adelante. El hombre no puede creer en Dios sin que esta fe le transforme en Dios. Esto se llamaba la gracia santificante antes, la divinización del hombre. El hombre supera infinitamente al hombre. Precisamente Dios está ahí como la meta del hombre. Esto significa sencillamente que el hombre, como ser de la creación, no termina en sí, como toda la creación, sino que su sentido está más allá de él. Su sentido es su trascendencia. Un hombre sin trascendencia no tiene sentido. Por esto, para matar un hombre no hace falta matarle. Basta quitarle la trascendencia. Un hombre vacío de trascendencia es un hombre vacío de sí mismo. El hombre que no tiene a quién adorar, se adora a sí mismo. Es la consecuencia que vamos a sacar ahora inmediatamente. El hombre que no tiene a quién adorar, se adora a sí mismo. Con la desventaja de que el hombre que tiene a quién adorar, que sea Dios, adora a un infinito que le promueve. Y el hombre que no tiene a quién adorar, al adorarse a sí mismo, se adora en un círculo cerrado que no le promueve. Cuando el hombre que no tiene a quién adorar, se empequeñece. El hombre que tiene a quién adorar, se engrandece. Al revés de lo que se predica a veces superficialmente. La religión no empequeñece a nadie, como no sea idolatría. La religión de verdad engrandece siempre porque es la meta del hombre. Si el hombre hace de sí un Dios, como es corriente en la cultura, en la tecnología, por ejemplo, o en la religión, el panorama se estrecha en torno a él y la visión se hace más estrecha. Pierde de vista el sentido universal y trascendental. Y hace de su limitación una filosofía. Es fácil. Es fácil hacer del ateísmo, de la limitación del hombre, del agnosticismo, una filosofía. Es un ejemplo que os explicó en esta gran ciudad. El alcalde de ustedes es agnóstico y tiene un hermoso libro. Que es ser agnóstico y es no ganar. Y explica clarísimamente y filosóficamente cómo se puede prescindir totalmente de Dios filosóficamente. Esto es lo que dice. Es un ejemplo. Por lo menos a quien leer. No digo a quien imitar, pero sí a quien leer. Y además, como escribe divinamente el propio alcalde, pues tiene maneras de enseñar muy atractivas. El panorama se estrecha en torno al hombre que acepta filosóficamente su limitación. Puede el hombre conformarse con su limitación. Es lo que más me sorprendió del libro de Pietro Danilo. El hombre es un ser tan consiguo, tan grande, dice él, que ha de tener la grandeza suficiente para aceptar y conformarse con su limitación. El hombre que es pequeño, al ser pequeño, está disconforme con su pequeñez y se inventa grandezas falsas, alucinadoras, pero despistadoras, como puede ser la divinidad. O sea, que los que creen en Dios son aquellos que, al ser pequeños, no tienen la grandeza de aceptar su pequeñez. En cambio, los que no creen en Dios son aquellos que se saben pequeños y aceptan elegantemente durante ochenta años su pequeñez. Y saben que a los ochenta años se van a morir, les van a enterrar y todo ha terminado. Y hay que aceptarlo con elegancia. Los pequeñajos protestan y se inventan divinidades. Los nobles, los grandes, lo aceptan y lo llevan con elegancia. O sea, tenemos aquí la filosofía del agnosticismo, como ustedes ven. E incluso se puede defender elegantemente el agnosticismo, como ustedes ven. Así pues, pierde el hombre su sentido trascendental, su visión trascendental e incluso puede hacer de su limitación una filosofía. Se conforma con su limitación y predica qué tal es su ser y su definición. En este caso tendríamos el ateísmo humanista. Que está de moda hoy. El hombre puede hacer de sus sentidos y de su experiencia, sentidos y experiencia, el sistema terminal de la captación de la verdad. Y proclamar así que no hay más realidad que la que se experimenta y se toca. La que cae bajo los sentidos es el ateísmo materialista, que también está de moda hoy. O puede ir por las cosas el hombre de tal manera que llegue a entender que las cosas, al estar llenas de sí, carecen de sentido fuera de sí. Es decir, que las cosas llenas de sí están vacías. Y anunciar que el vacío, el no sentido, es el sentido de las cosas. Es el ateísmo mitinista. En síntesis, que cualquier idolatría, lejos de ser una religiosidad por exceso, lo es por defecto. La idolatría es oficina al ateísmo. Y el ateísmo es una idolatría. Bueno, con esto hemos llegado a otro punto de investigación. Y me figuro que nos acerca también un poco más al cristianismo. El cristianismo es aquella religión que teóricamente elimina toda idolatría. Al decir que el objeto de la religión es sólo Dios. Y que el hombre al encaramarse a Dios, desde Dios, puede hacer todas las cosas, menos una. Llamar tontos a los demás. El que desde su religión descalifica, anatematiza a los demás, este es que tiene una falsa religión, ha hecho de su religión una idolatría. No juzguéis y no seréis juzlados. Este es de alguna forma de negativa, perfecta, para anunciar el cristianismo, que es la adoración de Dios sólo, sin mezcla teórica e idolatría. ¿Quieren que aclaremos alguno de estos conceptos de hoy?